¡Holy fucking muertos acá! ¡What the fuck! ¿What the fuck? ¿Acá hay uno más? ¡Wow, amigos! Todo el raid estaba acá. Literalmente todo el puto raid. Hola, amigos. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Y por favor, no se burlen de mi pelo que no estoy peinado ni nada. Así que nada, déjenme tranquilo, ¿ok? Sé que tengo medio un peinadito de scap, pero no me importa. Lo que importa es hacer esta maravillosa intro para informarles sobre lo que va a ver en el video y sobre lo que se viene. Para los que no saben, el Tarkov ahora mismo está en una época de eventos. Se llaman eventos pre-wipe porque son los eventos antes del wipe. Y los eventos básicamente son así. El primer día empezaron a haber múltiples airdrops en todos los mapas que son abiertos. Al segundo día habían agregado bosses en todos los mapas. Al tercer día habían agregado una jeringa que te maxea todas tus estadísticas, que tiene 5% de chances de matarte, que es la Obdol Boss. Y ahora, el cuarto día, pusieron un evento que en mi opinión es el peor de todos, que hicieron que puedas cambiar los Doctags por ítems, lo cual está buenísimo. Pero el problema con eso es que hicieron que todos los traders solamente tengan intercambios y ninguno vende nada por rublos, ni por dólares, ni nada. Entonces, básicamente, no podés utilizar tu economía para comprar gear, lo cual es estúpido, porque estamos al final de wipe y nadie puede comprar balas ni hacer una mierda. Básicamente, dependen de, más que nada, entrar con el scap, quizás, lootear algunos cuerpos, porque todo el mundo está muriéndose con los bosses o quizás matar unos bosses. En fin, hay que rebuscárselas para encontrar gear. Pero bueno, el wipe, en mi opinión, y en la opinión de la gran mayoría, es el 30 del mes de junio, así que ya estamos acá nomás. ¿Qué faltan? 6 días de la fecha ahora que lo estoy grabando. 5 desde que van a estar viendo el video, porque se sube mañana. Y nada, amigos, les traigo acá un video con los mejores momentos, porque las raids están súper, pero súper activas. Estamos reventando cabezas como locos en el medio del directo, nos están reventando la cabeza a nosotros también. Por supuesto, el link lo van a tener en la descripción, el link de Twitch, para venir a visitarme cuando ustedes quieran. Estamos en directo ahora mismo, así que los espero por ahí. Y acuérdense, por favor, muy amablemente, de dejar un comentario y un like en este video. Y de paso, si no estás suscrito, no sé qué estás esperando, es gratis. Le das click al botón de suscribirse y ya estás suscrito al mejor canal de YouTube. Porque si no hacen eso, vamos a perder contra el algoritmo. Y no queremos que eso pase. Así que ya saben, like, comentario, suscríbanse. Y nos estamos viendo en directo ahora mismo. Los espero por Twitch. Bye. A ver, Obdolmos. ¿La vas a matar finalmente o no? Man, ya casi que no le tengo miedo a esta verga, ¿eh? Al principio era como hay el 5% y ahora es como que no me mata nunca, boludo. What the fuck? ¿Será que soy inmune por ser ruso? Bien, ya casi que no. ¡Lala, Obdolmos! Tenemos que llegar ahí cuanto antes Así que me voy a clavar verde Las piernitas Yo escuché tiros igual acá Están ahí Están en L Son bosses What? Hey big boy What's up big boy I'm not a big boy I'm a skinny boy You're skinny? You like big boys? I don't like when they kill me I like the scav boss What did you say about the scav boss? I mean not yet I want it ¿Qué tal, chico? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Estás bien, chico? I mean, hay muchos aquí. ¿Estás en un partido o qué? Oh, Dios mío, no hay un partido. ¿Qué estás, man? ¿Estás solo? No, no, no. Hay muchas personas aquí. Sí, hay tres grupos aquí. ¿Qué tal, chico? ¿Qué tal, chico? ¿Estás en un partido o qué? I'm down for a gangbang, yeah. Let's fucking gangbang, brother. Yo, skinny boy, you don't want to fuck with us, right? No. You might want to instruct them because this is about to get fucked. Yeah, anyone who wants to leave barely right now. Yeah, just get the fuck out now. We want shit. Just go. Good luck, buddy. All right, boys. Is everybody down the fuck here now? I'm down to hump and fucking suck and just do whatever let's fucking do it, nasty boy. Let's fucking do it, nasty boy. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. GG's boys GG's fucking G's Holy shit amigo Te puso lindo Todos los que no quieran pelear salgan ahora Y el chaboncito I'm out of here bro Toc 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 Salió corriendo a la mierda Es espectacular amigo Que buena interacción fue esa Ojalá que no esté rayado acá Cagándome la vida Tyler's Boner Se llama este Este fue Se fue destruidísimo Este tipo de acá La pata pocha Gracias por el tiro Uno de los 11 meses Oh Acá está Justo esto me preguntaba Si tenía Porque vi la pistola Y dije Esa es la de Kila Que bien Que bien Ok ojalá podamos extraer Así termino esa cuesta Bueno y el otro Pide fue este The horse girl The horse girl GG's GG's Bien jugado Fue muy buena la interacción man What? ¿Balas unicornio? Holy fuck ¿Balas unicornio amigo? God damn God damn Brother Lo saqué volando con la chota El camión ese What the fuck A ver GG's Fueron dos kills No Fueron tres kills Ok Fueron tres kills Pero estos dos de acá Fueron Fueron una interacción Muy buena man Pero muy buena 10 de 10 fue eso Yo Yo, yo, what's up, buddy? What's up, brother? I'm a macro. Yeah, I know, brother. Are you just gonna shoot my kneecaps? No, I'm not gonna do that, brother. I could have done it like two times already. No, I'm gonna trust you. Yo, for sure, for sure, man. Are you doing a quest or something? Yeah, trying to find a gas analyzer. Oh, damn, okay. I shot my friend in his left butt cheek and now he's dead. Well, I mean, I didn't know if you guys were hostile. You know what I mean? Oh, yeah. Well, you know, a bullet is a bullet. Oh, that one is hostile. Holy fuck. Oh, shit. Oh, my God. No sé cómo voy a hacer para matar con esta cosa, pero bueno. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. GG Me imagino que si hay una bandera de guerra Acá en Argentina Debe ser un solcito Haciendo cara de malo Así tipo Tagué Entré mal A Poca T1 Muchas gracias A Poca por los 5 meses de Prime Gracias Sean ¿Qué carajo? Holy fucking muertos Acá What the fuck 1, 2, 3, 4, 5 6 What the fuck Acá hay uno más 8 8 personas muertas acá 8 Wow amigo Todo el raid estaba acá Literalmente todo el puto raid El 48 Y hay más tiros Increíble boludo Lo que fue este fucking raid Chicos eh La cantidad de gear What the fuck La cantidad de gear Que hay acá man What the fuck Dos tiros en el casco De pelera Lo tuve que dar Sheesh brother Sheesh What the fuck Acá Hasta donde voluvo el scav ¡Gracias! ¡Gracias! Me encanta ¿Por qué el Augmenting? Porque con el Lobdol Boss Te da un boost de todas las skills Pero te agarra veneno Entonces tenés que sacártelo con el Augmenting O con una jeringa Al fin puedo recuperar mi level 67 Sin ser level 67 en las raids ¡Boludo! ¡Let's go! Lástima toda la fucking droga que llevo encima Mirá como me deja la pantalla Seguro ven una... Ustedes deben estar viendo Minecraft Más o menos lo feo que se ve Iba a decir que se ve mal Es que es así Se ve horrible cuando te clavas un Painkiller Ese es el Tarkov, boys El Tarkov tiene granulado Por así decirlo Sharpening, ¿viste? Cuando... ¡Uh, boys! What's up, little bitches? Liendo ruido ¿No está un level bajo, la verdad? ¿Qué balas? Ah, hay VPs Fuck yeah, boludo ¿Todas VPs? Todas VPs Fuck yeah, boludo ¡Oh, my God! Edward, pro... Eh, eh, eh... Prime Es fucking 6 meses Let's go El wipe no va a traer arenas, amigo No, no, no De ninguna manera What the fuck? Bueno, boys Prepárense para... Trimpixelado Qué lindo poder saltar Y volar Y brincar Y meterme un puño En el culo Me encanta ¡Ay, matenme, please! Matenme de un tiro En la cabeza yo ¡Oh, gracias! ¿Use Adolvo? Sí, ¿no? Ah, no, sí, lo usé Y no, me morí ¿Cuántas RAM mínimo Para jugar a 100 Metal Tarkov? 16 si tenés suerte Pero hay gente Que con 16 no le anda Como yo, por ejemplo Hello Yo, I just killed him For you, man You good, you good I got him You good, homie ¿A dónde vas, papá? ¿Te pensabas Eres el único Que flashea a ser Spider-Man? Si vos sos Spider-Man Yo soy Spider-Super-Man Yo, yo, yo Chill, 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 chill Ah, pensé que lo maté Ok, no lo maté ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy un poco malo Para ser honesto Voy a lanzar un 8, ¿ok? ¡Babe! Le avisé todo, eh Para que no diga Que fue injusto Qué linda la MP7 a veces, boludo Pero hay veces que la odio Literalmente A veces es hermosa Y hay veces que la odio ¡Sheesh! ¿Cómo dirían los jóvenes? ¡Sheesh! ¿Qué? ¿Todos estos level 40 Están todos con gear de 4, boludo? ¿What the fuck? ¿Nadie tiene gear? ¿De estos pibes? ¿Que todo el mundo Reinició la cuenta como yo, boludo? ¿Qué pasa? ¿Todo el mundo tiene un levy en su vida? Mirá, boludo ¿Ves? ¿Ves? Yo llegué a acá Había uno muerto Maté a otro yo ¿Qué arma me llevó? ¿La cañó? ¡Oh, my God! ¿Qué eses? Uy, casi vomito Hola, señor ¿Cómo le va? Este es el que flasheó Que era Spiderman Esta es una de las peores armas Que hay para matar Scabs de todo el Haunter Cada click dispara 20 balas Literal, boludo Es así el arma, boludo Oh, shit Oh, shit Oh, my God Oh, my God Dude, you fucked me Why? Chill, man, chill Você vai sofrir la ira Bracelado Terminatado Destruido ¿Qué mierda estoy diciendo? Vos se me tiró la piroca Me duelen los hueviños M62 ¿Qué? Oh, my God Yo, I'm behind you, little bitch Hay uno más arriba What's up, fucker What's up, fucker What's up, fucker You want some You'll get some Yo, buddy Woo That was a close one, little bitch Hora de fumigar Don't panic Ah, mataron a Sturmy Bueno, matamos a 3 acá, ¿no? GG's, GG's, boys Uy, mira cómo está What? Why can't we be friends Oh, my God Hola, habla espanol Yo, what's up, buddy Hello Mucho, mucho más tarde Hey, there How you doing, lad? Doing good, bro How about you, man? Oh, my God Nice backpack you got here, bro Yo, bro What's up? What's going on? Hello We're going to pussy all day or what? I'm the only one moving Come on, buddy Do something Hello ¿Cómo puede ser ¿Cómo puede ser que no peleen, boludo? What? Increíble Chabón Ya está el wipe Literalmente a la vuelta de la esquina ¿Por qué no pelean? Seis horas y media después Oh, shit Eso fue sin querer Yo, man No me va a agarrar, chat Next Next Puta perra, boludo Me hacen recorrer todo el fucking edificio, boludo Ni se mueven Alex, 6 ¿Qué niveles eran? 36, 37 y 44 No pudieron bajo la presión Mierda, boludo Estuvieron quietos mucho tiempo, eh La concha de la lora No, amigo Me quiero cortar las bolas Seguro trajiste balas mezcladas Estoy seguro Lo voy a usar, lo voy a usar Pero estoy seguro que me trajiste balas mezcladas Gracias, Dios Gracias Es una señal Te agradezco Listo, morí por primera vez No me podés culpar por eso Literalmente hasta usé updolvos todo Hay un chabón ahí Está yendo Necesito tirar una nade para que no se vaya No, 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 no Gracias por ver el video.